qué tal señor y menos una entrega más para mi canal antes te invito a suscribirte aquí debajo el botoncito rojo para que formes parte de esta gran familia y si te gusta lo que voy a hacer ahora mismo te invito a que me dejes tu gran like aquí debajo y me dejes tu comentario a ver qué tal te pareció así que solamente te invito a suscribirte ya que formes parte de esta gran familia y ahora en esta ocasión vamos a hablar de un gran youtuber que todo el mundo lo tiene ahora mismo como en boca ya de que todo el mundo está hablando de él que es un gran jugador y nada primero vamos con la intro y vamos allá bueno señores en esta ocasión vengo a hablarles y a mostrarles los momentos más sorprendentes históricos de aquiles un pro player en pc ya que lo ha demostrado en jugar con dedonato en limo y varios torneos carlitos alias aquiles gran y letal jugador de pc en free fight la cual se ha convertido en un icono de toda su región sudamérica aquí les se ha convertido en un ídolo y muy querido por nosotros sus seguidores la cual ha colocado su forma de jugar viral en la comunidad de todo free suscriptores lloran y gritan de la emoción al emparejar con aquiles en duelo de escuadra o una foto con los capos vengan toda una foto acá tóxico vení una foto una foto para hay perro no no digas eso bro estoy en directo no no como pegaste a mi amigo no me invito a mi amigo neva no como pegapatra gracias bro no digas nada de mala palabra porque estoy en directo bro y no se puede decir nada de mala palabra Sí, pero bueno, dale, invítalo ahí a tu amigo, el que es tu escuadra. No, man, como pegas, chaval. ¿Qué se llama a tu amigo? Polo y Nikito. Ah, Nikito, ahí está, Nikito está entrenado. ¿Qué onda? Es loco, escucha, amigo, estoy en directo y no diga más la palabra, por favor. Saludos, saludos. ¿Qué onda? Gracias, Rey. Yo ya me estaba despidiendo. Dale, ahí se la mando, ahí se la mando. Dale, amigo. Dale, dale. Gracias, amigo. No, que crack, amigo. Gracias, bro. Es que yo te intento venir ese, así dicho. ¿Qué? No, man. Estoy te mando. Sí, Julián, y me te entienden la cabeza con las veces. Siga, amigo. Un tirazo. Para mí que ha sido miedo eso aquí, ¿eh? Pero tú sabes que te querías, ¿no? Dale, pa. Yo me voy a despedir del directo y nada, pues se cuidan mucho. Y nada, un gusto. Un gusto. Dale, bro. Se cuidan mucho, lo quiero. Dale, pues. Gracias, gracias. Dale. Darte éxitos. Seguí con tu rutina que la chompa es crack. Muchas gracias, hermano. Por favor, pa. Dale, dale, bro. Gracias, bro. Soy el mejor, amigo. Dale, dale, bro. Te amo. Se cuidan. Yo lo quiero mucho. Se cuidan, se cuidan. Dale, bro. Gracias, amigo. Muchas gracias. Dale, bro. Pero esto es apenas el comienzo. Aquiles sorprendió a De Donato en una partida de clasificación o clasificatoria con Yankee y demás compañeros cuando éste quedó totalmente solo versus escuadra en la partida. Vamos, tienes mucha cobertura ahí ya. Mira, tienes uno ahí. Izquierda, ahora izquierda. No, se me trabó. Te van, te van todos ahora. Buenísima. Vamos, solo queda uno, loco. Está ahí, derecha. Nah, guarda. Vamos. 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 Loco. Loco, chamo, te pasaste. Te pasaste, loco. Te pasaste, chamo. Qué bueno. Pero eso no lo es todo. Aquiles tiene grandes enfrentamientos y aparte de todo empezó a mejorar su nivel de jugabilidad. Por esto le tienen como apodo el mata hacker. No, casi me mata WSP, loco. Loco, tiene hacker pero de nazi, loco. Ese hacker es clave. Pásame la escopeta. Y decirle que se compre armas. Dale, eliminate con granada. Ah, mira, esperándome. Nos vemos, panas. ¿Qué onda? ¿Me querías humillar? Yo también se humillar, brother. Voy a ganar. Obvio que no lo voy a poder ganar porque es un hacker, man. Tiene una antena que vaya toda la cabeza. ¿Qué piensan? Que yo, o sea, sí, yo sí le voy a ganar. Oala, Ruth. Si me esperas, en van, no tiene antena. Oh, man, que te lo juro. Ya empezó con su AW. Yo sé que muchos no habrán visto las caras de Aquiles. En la que muchos querían saber cómo era Aquiles, si era solo un chico de 15 años o 16 años de edad. Pero aquí verán quién es este gran y letal jugador. Era todo re modico, chavos. Bueno, una cosa, a ver. Ustedes pensaban que yo era tipo Taku. No sé. ¿Qué se pierda, chavos? Amigo, mía, una vergüenza de mierda. Ustedes piensan que había sido 2.0, mi gusto. Saludad para YouTube, me dicen, no. Nah, chavos, no es eso. Amigo, no puede hacer esto, chavos. Bueno, señores, yo espero que te haya gustado este video. Espero que te haya encantado, de verdad. Fue de mayor esfuerzo que pude hacer esto. Y yo espero que les haya gustado, de verdad. Y nada, gente, yo espero que te suscribas aquí debajo del botoncito rojo si en verdad te gustó. Y si quieres que siga haciendo más, déjame tu like aquí debajo y comenta. Y nada, nos vemos en un próximo video de la deuda. Les son muchas bendiciones a todos. También aquí les bendiciones. El canal de Aquiles es en la descripción para que lo vayan a visitar. Así que nos vemos en un próximo video y bye.